Concluye el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que en esta edición premia con la Concha de Oro a la Mejor Película, a la cinta georgiana Beginning, de la joven cineasta Dea Coulomb-Vegasvili. A sus 34 años, Coulomb-Vegasvili conquista la Concha de Oro con una cinta que gana además la Concha de Plata la Mejor Dirección, la de Mejor Actriz y Mejor Guión. Cuatro premios que hacen que pase a la historia. La actriz Ia Shukitashvili, georgiana de 40 años, nacida en Tiflis, se hizo con el premio a la Mejor Actriz por su interpretación de una testigo de Jehová, de la que abusa su marido. La otra favorita, Another Round, de Thomas Winterberg, logró el premio Ex Equo para sus cuatro protagonistas. Otra ronda es una comedia que aborda el tema del alcohol y la crisis de la masculinidad y de los 40. Concluye así la edición número 68 del Festival de Cine de San Sebastián, que será recordada por la pandemia de COVID-19 y por la ópera prima de la georgiana Dea Coulomb-Vegasvili. ¡Gracias! ¡Gracias!